¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis chicos y chicas de YouTube? Soy Samurai95 de AvengerGamers y hoy una vez más os traigo un nuevo gameplay, esta vez de Battlefield 3, una partida de TCT por equipos en frontera del Casio. Y bueno, ¿por qué el título? ¿Querer es poder? Bueno, pues yo creo que ya con eso os podéis imaginar un poquito la cosa, porque fijaros en las puntuaciones. Yo iba con los rusos, los americanos eran mis enemigos y ya os digo, bueno, ahora no porque me han matado, pero después mirad las puntuaciones porque es que me acababa de meter en la partida y cuando he visto eso digo, madre, anda que para remontar eso. Y bueno, como quien dice eso de que la sigue la consigue, ¿no? O querer es poder, si quieres puedes, pues por eso le he puesto ese título a este vídeo. Porque ya os digo, estamos... Yo ya digo, esto no, esto es imposible ganar. Pero no, o sea, iban bastante motivados los de mi equipo al final, a pesar de que éramos poquitos, ¿no? Es decir, es que éramos ocho en toda la partida, cuatro en un equipo y otros cuatro en otro. Y como ya os digo, éramos muy poquitos, pero los de mi equipo al final se motivaron bastante. Y gracias a eso, pues, pudimos ganar, ¿no? Aparte, bueno, yo creo que también hice mi ayuda, hice todo lo que pude. Y eso es lo que nos permitió conseguir la victoria, ¿no? Que ya iréis viendo cómo va transcurriendo la cosa y cómo llegamos hasta esa victoria. Aunque, bueno, hay un momento de la partida en el que voy a hacer un pequeño corte. ¿Por qué? Bueno, pues porque la partida duró 20 minutos, ¿no? Porque al ser poca gente, pues es lo que tiene. Es más difícil encontrarlos y por tanto matar menos. Entonces, va todo más lento. Entonces, la partida acabó durando 20 minutos. Y claro, no voy a poner 20 minutos de partida. ¿Por qué? Pues porque es un coñazo. Entonces, ¿qué he hecho? Pues lo corto. Aparte, he intentado que no se note el corte porque es que no me gusta nada que se noten los cortes. Y, bueno, ya os avisaré cuando esté ese corte, ¿no? Para que no digáis, bueno, ¿y ahora qué pasa? No sé qué ha pasado. O directamente, sí, vayamos a que no lo notéis, ¿no? Porque yo lo que quiero es que veáis cómo hemos ido remontando toda la partida. Que es lo que a mí me ha gustado realmente de este gameplay, ¿no? Que es la remontada que hemos hecho. Que, bueno, ha sido lenta, pero al fin y al cabo hemos acabado por delante, ¿no? Que era lo que queríamos. Y, bueno, ¿qué arma llevo? Llevo el MP7 con cargadores ampliados, punto rojo y mirar a ser. ¿Por qué todo esto? Bueno, el MP7, diréis, es un arma que es más bien de corto alcance. Bueno, pues a mí me encanta largo alcance. O sea, no puedes disparar a lo loco, ¿no? Porque son muchísimo las balas, pero si disparas a rafaguitas es la leche de arma. Desde lejos incluso, como es en el caso de Caspian Border, ¿no? En este mapa. Punto rojo. Vale, me gusta mucho también la mira metálica. Me gusta mucho de este arma. De hecho, sabéis que en muchas armas prefiero no llevarlas con punto rojo. Pero, no sé, este arma como que me gusta más, ¿no? Con punto rojo. Me gusta mucho la mira metálica, pero también si es con punto rojo, mejor. ¿Por qué? Porque puedes tener a los enemigos, si están a una distancia mayor, ¿no? Pues como que los tienes mejor localizados. Uno en la mirilla de punto rojo. Más fácil que la mira metálica, evidentemente. Pero no es por otra cosa. Yo os digo, la metálica me gusta mucho, pero para distancias largas sobre todo, recomiendo un montón la de punto rojo. Y luego cargadores ampliados por cosas obvias. O sea, este arma es muy buena. Lo que pasa que su principal contra, pues es ese, que tiene poquitas balas. O sea, 21 balas por cargador, ¿no? Es un arma que es la leche. Y luego de secundaria que llevo, pues la Col M1911 con la linterna. O sea, la táctica, ¿no? ¿Y por qué con linterna? Pues básicamente porque si estás con el enemigo cerca, lo deslumbras y ya tomas por saco. No en todos los casos, pero tienes más probabilidad de que falle y tú poder matarlo, ¿no? Una cosa que me gusta aparte del M1911, ¿no? O sea, ya me gustaba de antes, ¿no? Pero ahora, al haber hecho el parche, pues me gusta más, ¿no? Antes matabas con tres tiros, quizás uno más. Pues podía matar fácilmente. Ahora, incluso con dos y tres, gracias al parche, se puede matar perfectamente. Una cosa que ya os digo, me gusta muchísimo de ese arma. Y aparte la han hecho, no sé, la noto, no sé si es paranoia mía, pero yo la noto bastante más estable. Lo que el M1911. Por eso es un arma que ahora estoy empezando a usar otra vez. Lo usaba más al principio, pero la estoy volviendo a usar y a tomarle el tranquillo, ¿no? Bueno, y aquí es lo que, fijaros, aquí es lo que os digo de con el MP7 disparando de teléfono. Bueno, ahora mismo no me lo he cargado, pero ya veréis, no sé si era por aquí. Mataba a uno de teléfono, no, ese no es así de cerca, claramente. Y a ver si pudierais verlo. Bueno, de todas maneras, creo que ya antes he salido. Mira, aquí, aquí es donde os digo, ¿ves? A rafaguitas, cortitas, os lo podéis cargar perfectamente, sí. Y nada, pues vamos a ir comentando un poquito la partida, que al fin y al cabo ya es lo que estoy haciendo. Pero, no sé, no quiero liarme, ¿no? Cuando me refiero a comentar la partida me refiero a un poco lo que estoy haciendo. Y, bueno, antes de nada, eso vamos a dejarlo para un poquito más para el final, ¿no? Que hay más acción, por así decirlo. Y, bueno, pues también os iba a decir que ya veis que ya no hay problemas con los FPS, solucionado el problema. ¿Cómo? Bueno, después de formatear el ordenador cinco veces y ponerle sistemas operativos de 32 bits, que ese fue el error realmente de lo que ocurrió en los FPS, porque el vídeo, el último vídeo que hice, lo hice con el ordenador con un sistema operativo con 32 bits, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por lo visto puede ser más, ¿cómo decirlo? Da más problemas, ¿no? A la hora de usar estos programas, el de 32 bits, pues da más problemas, ¿no? Es lo que os quiero decir. Entonces también había más fallos de FPS, ¿no? Y antiguamente, aunque antes de formatear el ordenador usaba el de 64 bits, como os dije en el vídeo anterior, lo que me pasaba era que el ordenador estaba llenísimo de mierda. Entonces, después de formatearlo cinco veces, literalmente cinco veces, al final acabo instalándole el Windows Home Basic, Windows 7, y la verdad, me va muy, muy bien ahora. Hacer los likes, a ver si pudiera conseguir una pequeña cosita y ya hacer likes, ¿no? Porque ya no me pierde apenas FPS, bueno, apenas. Me pierde poquitos, ¿no? Ahora antes me los perdía 50 en 50, ahora de dos en dos, ¿sabes? Entonces, pues igual ya sí se puede, ¿no? Porque ya se nota poco, ¿eh? Pero voy a hacer algunas pruebecillas y ya os diré yo si podemos o no podemos hacer buenos likes. Pero de momento es, bueno, qué buena baja, qué buena baja me he hecho ahí con el MP7. Y bueno, ah, mira, venís aquí, el colega este no ha podido matar de milagro, pero ahora me doy la vuelta y... Ostras, bueno, me mata. Y bueno, lo que os decía, vamos a comentar un poquitín la partida. Ya veis que como vamos, vamos remontando poquito a poquito. Parece que nunca vamos a llegar a alcanzarle realmente. Pero como ya os decía antes, no ha sido muy difícil del todo. Porque, no sé, la verdad, no lo sé. Que los del otro equipo no están muy por la labor, aparte de ser poco. Mira, nosotros qué bien posicionados estamos. Estamos cada uno en una posición distinta y eso es realmente lo que nos ha ayudado a controlarlo todo, ¿no? Estamos todos en la misma zona pero en posiciones distintas. Uno por el tejo de una casa, otro al lado de un sitio y así. Y eso es lo que realmente nos ha ayudado. Y nada, pues aquí seguimos con este magnífico arma, como ya os digo, en esta partida. Creo que pronto se acerca ya el corte, este que os digo. Atentos a las puntuaciones, que es con lo que notaréis que... Con las puntuaciones aquí que tenéis en vuestra esquina, inferiores e izquierdas de vuestra pantalla. Ahí es donde tenéis las puntuaciones. No me refiero a mis puntuaciones, ¿no? Como es evidente. Y ya os fijaréis el saltito que pega, ¿no? Y ya os digo, ya ha pasado casi al final, ¿no? Y bueno, casi al final. Aunque realmente ese casi final sigue siendo todavía partida. Porque es que al final duró cinco minutos, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué? Se empezaron a rajar los jugadores y se quedaron dos. Y luego se metió ya al final, en el último momento, tres. Pero se quedaron dos y entonces ya costaba un montón buscarlos y matarlos. Pero bueno, finalmente pudimos conseguirlo. Pero, la verdad, no nos costó tampoco mucho trabajo ni las pasamos canutas con ellos. Pero eran difíciles de encontrar en un principio. Eso sí. Pero como ya os digo, pues intentaron hacer esos dos todo lo que pudieron ya. Pero bueno, todo lo que pudieron. Tampoco pusieron mucha resistencia, ¿no? Todo lo que pudieron es relativo realmente. Bueno, ahí habéis visto, me ha matado con una granada de humo. No lo entiendo. Pero me ha matado con una granada de humo. O sea, no tiene sentido. Vamos, por lo menos yo no le veo sentido a eso. Pero lo ha hecho. Así que, nada. Seguimos aquí. Bueno, ahí ya habéis notado el corte. Mirad cómo vamos. Vamos empatados y tal. 94 a 94 o 93. Ya sabéis que tengo el problema este de la ventanita con el Cyberlink. Y pues eso. Deciros que ya si estamos en lo que sería el final de la partida. Como os he comentado antes. El final no final. Que dura 5 minutos o cosas así. Quizás menos. Porque no lo sé exactamente. Pero estad atentos. Mira, aquí este, el tipo este. Estaba disparándome del quinto carajo. No me daba ni una. Pero bueno. Ahora sí. Ahora se acerca. Y ahora sí. Ahora sí te puede matar. Bueno, veis que se están aquí beneficiando a mis compañeros. Aquí, no sé por qué. Ha costado darle. Bueno, venga. Otro más. Otro más muerto. No. Muere, muere. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ves tú? Lo que os digo con este arma. Con la M1-9-1-1. Ahora se puede matar de 2 a 3 tiros. Antes era de 3 a 4 tiros como se mataba. No se mataba de... Con... Con... Por así decirlo. Pocas balas. ¿No? Porque ya es... O sea, la pistola de por sí. Pues vale. Nueve balas están bien. ¿No? Pero... Son pocas en comparación con la G18, la G17, la MP443 o la M9. Son pocas en comparación. Entonces le tenía que comentar un poquitín el daño. Que ya os digo, a mí no me había dado ninguna irritación ni nada por el estilo. Pero... Así que... Pues eso. Y ya... Lo que os digo, no sé por qué digo así que... Creo que es manía, costumbre que me ha dado ahora. Por decir, muletillas, estas típicas que se te van al poco. Pero bueno. Y bueno, ya lo que os digo, ya sí estamos en el final. Ya fijaros que vamos 99-97. Ya aquí estaba yo buscando desesperadamente ya el último. Ya quería acabar la partida. Porque la verdad, una partida de 8 personas e incluso ahora 6. Pues la verdad, se hacía pesado. Un poquitín divertido en un principio. Pero ya este final... Ya veis ahí 4 en nuestro equipo y 2 personas en el equipo contrario. Eso ya no es divertido. Eso os lo garantizo. Y entonces ya aquí estábamos buscando a ver ya dónde carajo estaban. Queríamos matarlos ya. Irnos a hacer otra cosa, otra partida. Irnos a jugar al fútbol, ducharnos, lo que sea. Pero por lo menos yo no tenía tantas ganas ya de seguir en esta partida. Y bueno, ahí lo veis, aquí lo veis. Y aquí ya me pongo nervioso. Digo, contra, muérete ya de una jodida vez. Aquí vas a ponerme a recargar. No, no recargues. Empieza a dispararme. ¡Aaah! Muere y lo mato. Ahí está, muerto. Y nada, aquí se termina el gameplay. Así que nada, lo despido. Espero que os haya gustado esta partida. Como ya os digo, querer es poder. Y nosotros hemos querido y hemos podido vencer a los contrarios y remontar. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Like y favoritos si ha sido así. Que nos ayuda muchísimo suscribiros si no lo estáis y queréis ver más vídeos como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos y venga, hasta luego.